Muy buenas comunidad metalúrgica, bienvenidos nuevamente al curso de metalurgia extractiva. Hoy tenemos la clase número 10 correspondiente a la metalurgia del oro. Como lo vimos en las clases anteriores, en las clases correspondientes a los aspectos hidrometalúrricos, ya habíamos abordado lo correspondiente a las operaciones de lixiviación y precipitación y ahora vamos a hacer eso mismo pero aplicado específicamente a la metalurgia del oro. La metalurgia del oro es una metalurgia muy importante y a veces, aunque muy popular, bastante desconocida. Entonces lo que queremos hoy fundamentalmente es conversar un poco sobre los aspectos fundamentales que tienen que ver con el oro. Bueno, lo más importante es que nosotros podamos entender en la naturaleza cómo se encuentran los minerales adoríferos, cuál es su ocurrencia, cuáles son sus minerales acompañantes para que de una u otra manera podamos llegar a una claridad respecto a cómo es el proceso de beneficio. El proceso sobre el beneficio del oro, así como de cualquier otro metal de interés, no existen recetas de cocina. Es decir, no existe una única forma de obtener el mineral, obtener el metal, sino que tenemos que conocer fundamentalmente la ocurrencia mineralógica. Y para aquí, en este punto, es muy importante el conocimiento de los aspectos geológicos y mineralúrricos. Entonces, esto lo llamamos de una manera muy general la geometalurgia. Tenemos que conocer muy bien de los aspectos geometalúrricos para poder entenderlo. Bueno, lo primero es resaltar que el oro en la naturaleza se puede encontrar de varias formas. La forma, digamos, más común, más evidente es el oro libre, que lo llamamos también oro nativo. Es aquel oro que se encuentra diseminado en la naturaleza en diferentes tamaños, pero solo, solo, libre. No tiene ningún otro elemento que lo acompañe. Es decir, vamos a encontrarlo como oro con valencia cero. En la tabla periódica no tiene ningún estado de oxidación. Entonces, oro nativo. Ese oro nativo, ya como bien decimos, lo obtenemos en diferentes espectros de tamaño. Desde los muy, muy finos, y hablamos de tamaños nanométricos, atómicos incluso, a pepitas gigantes como las que se pueden observar en la imagen. Adicionalmente, el oro se puede encontrar en forma de acompañante o acompañando ciertas inclusiones mineralógicas, acompañando otra, formando soluciones sólidas, dentro de otros productos fundamentalmente sulfuros. Entonces, se encuentra en la estructura cristalina de los sulfuros, metido, haciendo parte de la estructura cúbica que tiene tanto el oro como los sulfuros. Entonces, como coinciden, en su estructura cristalográfica, los átomos de oro se incluyen en la estructura cúbica de los átomos de los sulfuros, de la manera como están acomodados los sulfuros. Fundamentalmente, piritas, esfaleritas, galenas, calcopiritas, pirotinas, bueno, incluso estivinas. Eso es bastante común. Adicionalmente, el oro también se puede encontrar en materia carbonosa, con el carbono hay cierta afinidad que es importante tener en cuenta. Entonces, vamos a hablar que esto que estamos hablando del oro también es válido para la plata, porque como recuerdan ustedes, en la distribución de los elementos de la tabla periódica, tenemos cobre, plata y oro, o en el mismo grupo de acomodamiento metálico. Entonces, esto que pasa, estos acompañamientos de oro y plata son muy frecuentes, entonces vamos a tener lo que encontramos como electron. Electron son esas soluciones sólidas de oro-plata, que son muy importantes de desarrollar. Bueno, hay una serie de minerales donde tenemos el oro mezclado con otros materiales, pero hay un caso particular, y es el caso cuando el oro se encuentra formando elementos químicos. Ese elemento químico, compuestos químicos, perdón. Esos compuestos químicos son muy importantes porque me forman un oro que no tiene valencia cero, como lo acabamos de hablar. En los otros dos casos, ya sea que esté libre o nativo, o que esté acompañado en la estructura cristalográfica de los sulfuros, en ambos casos la valencia del oro es cero, es decir, no tiene ningún estado de oxidación. En cambio, cuando está mezclado con los teluros, con el telurio en general, forma teleruros, y ahí tenemos el oro con valencia más uno o más tres. Ese es el caso de la calaverita, de la crinerita, donde tenemos que el oro está formando estructura cristalográfica, es enlace químico, y por lo tanto arma un compuesto químico. Y ahí la condición es distinta. Eso no es muy frecuente, pero tenemos evidencia de que en la naturaleza esas cosas existen. Indudablemente, que cuando vamos a encontrar un yacimiento que tiene telurio, y eso ya es bastante común, entonces el tratamiento que se le hace a ese oro tiene que ser diferente del que utilizamos cuando el oro está en estado nativo, y eso es fundamental. Bien, digamos entonces que en la naturaleza tenemos una amplia distribución de oro y la mineralogía nos ayuda a entender cuáles son los elementos en los cuales él puede trabajar. En cuanto al oro, los procesos de recuperación, lo que vamos a utilizar como procesos metalúrgicos en el oro, es muy importante tener en cuenta que nos vamos a aprovechar de sus propiedades. Es decir, nosotros podemos recuperar oro porque el oro tiene una serie de propiedades que lo identifican. Por ejemplo, tiene una gravedad específica muy alta, muy alta. Estamos hablando del orden de 19,3, ese es el valor que tiene la tabla periódica. Pero, pues según el grado de mezcla que pueda tener con otros elementos, puede bajar un poco. Pero esa es una propiedad fundamental para poderlo recuperar. El oro no es duro, el oro tiene una dureza relativamente baja. Estamos hablando de 2,5 a 3 en la escala de Moss, y eso hace que sea rayable, se puede rayar bastante fácil. Cuando tiene elementos de mezcla, como plata o cobre u otros elementos, entonces ahí la dureza puede aumentar. Pero en general, oro puro tiene una dureza baja. Y cristaliza, como decíamos, en el sistema cúbico y por eso es que es posible encontrarlo incluido en la estructura cristaligráfica de los sulfuros, pues estos también tienen estructura cúbica. Bien, esas propiedades son las que me van a dirigir fundamentalmente su proceso de recuperación. Es decir, yo puedo obtener el oro en función de su alto peso específico. Entonces puedo utilizar técnicas granulométricas. Es decir, es tan pesado que los problemas que utilizan la gravedad para separarlos van a permitir obtenerlo. Entonces es un punto fundamental. Adicionalmente, quiero invitar a recordar el tema de la posición del oro en la tabla periódica. Recuerden, tenemos cobre, plata y oro en el mismo grupo. Y exactamente al lado tenemos zinc, cadmio, mercurio. Eso hace que las mezclas, que las propiedades que puedan tener el oro y el mercurio tienen ciertas propiedades similares que pueden ayudar al tema. Entonces, por ejemplo, el oro se puede mojar por el mercurio, que el mercurio en condiciones ambientales, de condiciones atmosféricas, es líquido. Entonces es posible que el mercurio moja el oro bajo ciertas condiciones particulares que explicaremos un poco más adelante. Entonces el oro se deja mojar por el mercurio. Entonces hay mojabilidad del oro por el mercurio y eso permite que yo realice procesos de amalgamación que son bastante populares y han sido muy históricamente muy utilizados. No muy buenos desde el punto de vista de recuperación y desde el punto de vista ambiental, pero de alguna manera es un proceso que yo utilizo. El oro, asimismo, desde el punto de vista superficial, tiene poca afinidad por el agua. En otras palabras, es hidrofóbico. Por lo tanto, tiene una flotabilidad natural. Yo puedo flotar el oro bajo ciertas circunstancias físico-químicas. Yo puedo hacer que el oro flote, entonces puedo generar una espuma que lo libere, lo separe. Y entonces puedo utilizar técnicas de flotación. Entonces el oro presenta una flotabilidad natural. Por eso es que yo puedo utilizar la flotación para recuperar el oro. Y eso es muy importante. Adicionalmente, el oro mismo, como oro cuando está en estado de valencia, es cero. Bajo ciertas circunstancias de reacción química, él tiene una disolución o puede generar una disolución en medio cianuro. También en otro tipo de elementos o de soluciones, como por ejemplo el agua regia, ya lo veremos más adelante. Algunos aluros pueden también generar cierto grado de disolución. Pero eso me hace que el oro se pueda separar por disolución. Eso es lo que me da lugar a la cianuración, como una de las técnicas de recuperación de oro más importantes. Entonces, en resumen, la asociación mineralógica que tenga el oro, el tamaño de partícula y la propiedad que despliegue, son los criterios que me permiten saber cuál es el método de recuperación que voy a utilizar. Insisto, no existe una receta única para obtenerle el oro. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar aquí. Este metal que nos acompaña y que tradicionalmente ha sido tan importante en el desarrollo de la sociedad. O sea, ese conocimiento del oro y esa aproximación al oro que ha hecho que el hombre siempre lo busque es importante y hacia allá nos vamos a dirigir hoy. Entonces, empecemos con los criterios. Vamos a hablar del tamaño de partícula fundamentalmente. El tamaño de partícula es un criterio muy importante para determinar cómo voy a recuperar ese oro del que estoy buscando. Y hablo del tamaño de partícula natural. Es decir, cómo es que se encuentra en la naturaleza. O sea, los procesos de génesis, de generación, los procesos de origen de los crecimientos de oro me generan una serie de tamaños que, como decíamos ahora, se pueden estar entre tamaños atómicos, nanométricos, micrométricos e incluso milimétricos. ¿Por qué no decirlo? También de tamaño en muestra de mano, lo que llamamos tamaños gigantes. Pues bien, vamos a hablar de que el oro lo vamos a llamar entre oro grueso, oro fino y oro invisible. Esta es una clasificación que no es única, es una clasificación bastante subjetiva, pero podemos hablar, vamos a hablar tranquilamente que un oro es grueso cuando tiene un tamaño superior a unas 200 micras, o sea, .2 milímetros. Un oro que está por encima de 200 micras vamos a llamarlo oro grueso. Obviamente que hay oro muy gruesos porque son tamaños no solamente milimétricos, sino también centimétricos. Esos son oros gruesos. Vamos a decir que un oro es fino si lo tenemos entre 200 micras, 200 micrómetros y 1 micrómetro. Hay gente y en alguna literatura revisando, pues no se habla de 1 micrómetro, sino de 10 micrómetros. Pero vamos a respetar el número entre 1 y 200 micrómetros, vamos a decir que ese oro es fino. Ese oro lo vamos a llamar fin. Si estamos por debajo de 1 micra, 1 micrómetro, vamos a hablar de oro invisible. 1 micra como el valor de control y de corte. Entonces es importante tener esos números en la cabeza porque nos van a determinar un poco cómo son los procesos. Anteriormente decíamos que el oro se deja mojar por el mercurio. Eso es verdad, pero solamente para el oro que nosotros vamos a llamar fino. O sea, el oro que está entre 1 y 200 micrómetros se deja mojar por el mercurio. Pero si el oro está por debajo de esa micra, de ese micrómetro, o si está por encima de esos 200 micrómetros, quizás eso no sea tan cierto, quizás no sea tan válido decir que eso funciona. Bueno, entonces hay un punto importante para tener en cuenta cuando se trabaja con mercurio como un producto para la recuperación de oro. Porque en los yacimientos hay una mezcla importante y hay muchos oros que están por debajo de una micra y hay algunos oros que están por encima de 200 micrómetros. Entonces esos oros no se captan muy bien y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para determinarlo. Bien, eso en cuanto al tamaño de partícula. Ahora, en cuanto a su acomodamiento, su presentación, ya lo decíamos, yo lo puedo encontrar como un oro metido en la estructura cristalográfica, de sulfuros, de silicatos, en algunos casos tan fino que no se vea. Es decir, tan por debajo de tamaño de partícula que no se vea, aunque esté libre. Y de alguna manera pues yo tengo que identificar cuál es la condición bajo la cual se va a encontrar. Esa forma, ya lo decíamos, como oro libre, acompañando otro tipo de elementos que quizás me da la línea para su recuperación fundamental. Puedo encontrarlo formando pepitas, o sea, formando estructuras un poco ya más grandes. Aquí tenemos imágenes que tienen partículas que tienen más de 10 centímetros, como en este caso. O pepitas gigantescas como esta que evidencia la literatura de oro puro de más de 60 kilos de peso. Eso son ya particularidades, son aspectos ya demasiado extraordinarios, que no es lo común, pero que de alguna manera es tenerlo en cuenta. En cuanto a aquellos oros que están asociados a los sulfuros, entonces es importante entender cómo se encuentra el oro con los sulfuros. Los sulfuros, fundamentalmente se tratan de soluciones sólidas, es decir, el oro entra en la estructura cristalina como una sustitución. Entonces sustituye algunos de los átomos presentes ahí, entonces forma lo que llamamos una solución sólida, lo cual es importante a la hora de recuperar. Entonces estamos hablando de que son tamaños atómicos, el oro en su tamaño atómico es capaz de entrar en la estructura cristalográfica y por lo tanto reemplazar, hace que se me siente una solución sólida. Ese oro es el que llamamos invisible y por lo tanto no es fácil su recuperación. Ya más adelante cuando estudiemos los procesos de cianuración, que será un tema a tratar en la próxima clase, vamos a ver que es importante tener en cuenta cuáles son los minerales acompañantes, cuáles son los elementos acompañantes para poder determinar cuáles son las condiciones más favorables para hacer los procesos de disolución. Bien, cuando yo tengo entonces evidencias mineralógicas, pues en esto nos ayuda mucho la génesis que tenemos que estudiar. Todos los procesos de recuperación de oro deberían partir de la génesis, conocer la génesis, cuál es el origen de ese yacimiento para entender las asociaciones mineralógicas, entender los tamaños, entender los elementos presentes que nos permiten conocerlo. Obviamente que no es lo mismo tener un oro con galena, es decir, con zinc, perdón, con plomo o con esfalerita, con zinc o tenerlo con calcopirita, con cobre. Es decir, la manera como se encuentra el oro ahí nos va a determinar las características de su recuperación. Por eso es que es muy importante conocer los aspectos geológicos, conocer la génesis, porque en función de lo que tenga yo puedo determinar cuál es el procesamiento que le voy a realizar. Adicionalmente, los tipos de depósito también son muy importantes. ¿Cómo se encuentra el oro en la naturaleza? Aquí tenemos un esquema de una referencia de la literatura. El oro normalmente viene por procesos de... sube en general por las grietas a partir de líquidos magmáticos y se puede acomodar dentro de estructuras al interior de la roca. Cuando el oro se deposita y se acomoda en un depósito de la beta, al interior de la tierra, decimos que tenemos un depósito primario y este es el que se conoce como un oro de beta. Pues bien, por ciertas circunstancias de la naturaleza, este oro puede aflorar y puede acomodarse en la superficie formando ciertos tipos de depósitos, acumulación de depósitos y de riquezas. Entonces lo que llamamos una concentración local, un gozán. Y ese producto igualmente también puede ser transportado, también puede transportarse a través del viento, el agua, las fuentes hídricas en general. Pueden depositar ese oro en ciertos sitios y entonces yo puedo tener un depósito que se acomoda en las laderas de las montañas. Entonces hablamos de depósitos eluviales. Esos casi siempre son oros libres. Estos depósitos pueden transportarse por derrubios y por colubios, movimientos de masa. Entonces tenemos acumulación en depósitos que llamamos colubiales. Y algunos mismos pueden estarse lavando a través de los lechos de los ríos. Entonces hablamos del oro aluvial. Entonces tenemos, como vimos, oros eluviales, oros colubiales, oros aluviales. En función de los depósitos y de la acumulación que presente ese metal en un caso particular. Obviamente que cada caso de estos, aquí hemos planteado por lo menos 5, el depósito de beta, el depósito de superficie de gozán, eluvial, colubial y aluvial. Todos ellos tienen una forma diferente de tratamiento. Uno no puede únicamente hacer un planteamiento único para un tipo de depósito. Son completamente diferentes y eso es muy importante desde el punto de vista nuestro. O sea, desde el punto de vista metalúrgico. ¿Cuál es el proceso que vamos a desarrollar? Bien, entonces para cada yacimiento, para los yacimientos aluviales hay una forma de trabajo, para los yacimientos colubiales existe otra, para los yacimientos aluviales, para los depósitos de beta, en función de la manera como ellos se acomoden y como se presenten. Por eso es muy importante la caracterización. Es muy importante conocer de qué estamos hablando en cada caso. Bien, lo mismo pues entonces para cada uno de ellos. Y uno tiene que tener, digamos, mucha certeza, tratar de reducir la incertidumbre en cuanto al tamaño del depósito. Y por eso es importante el tema de la exploración. Y es muy importante aquí a trabajar. Obviamente a través de la historia el hombre ha desarrollado todo tipo de minerías. Minerías de aluvión, minerías de placer, bueno, muchos tipos de ellos. Entonces, en función de ese acomodamiento que tiene el depósito, pues yo voy a tener un proceso y por lo tanto una inversión. Entonces vamos a decir, yo puedo tener materiales primarios, materiales erosionados, ahí estoy incluyendo los aluviales y los colubiales, y los yacimientos de placer, que son los que llamamos yacimientos aluviales. Entonces, la inversión que se requiere para los procesos, pues está en función también, igualmente, del tipo de depósito que se tenga. Y incluso la concentración de cada uno de ellos también va a cambiar. Es lo mismo un yacimiento primario que un yacimiento aluvial. La manera como se acomoda, como se presenta en la naturaleza, la cantidad de oro que existe en función de la cantidad de roca. Bien, vamos a mirarnos así de manera muy global. Si yo tengo un material primario, ese material primario que está acompañado de oro, lo primero que tengo que hacer es liberar el oro. El oro no está libre, el oro está acompañado, aunque esté sin ningún tipo de asociación, el oro está en presencia de la roca, entonces tenemos que sacar la roca. Lo primero que hay es liberarlo, o sea, liberar el tamaño, y para eso se requiere disminución de tamaño y partícula, y por lo tanto, trituración y molienda. Es muy importante. Si el oro ha sido erosionado, o sea, tenemos yacimientos aluviales o colubiales, entonces alguna parte de ese oro puede estar liberado, otra parte no, entonces eso hace que yo tenga que hacer una reducción de tamaño, básicamente una trituración y una molienda, no siempre muy fuerte, pero hay que hacerla. Si uno no la hace, si uno no hace la recuperación, si uno no hace la recuperación de tamaño, muy probablemente va a perder bastante material. Y finalmente, los depósitos de placer, o sea, los depósitos aluviales, básicamente el oro ha sido transportado, ha sido movido, tiene una serie de trabajo previo, y por lo tanto, no es necesario hacer reducción de tamaño, sino aquí se utiliza el tema de los monitores de agua, o el lavado directamente a través de unos canalones, que hace que sea incluso un poco más sencillo el proceso de recuperación. Sencillo no es la palabra, pero por lo menos con menos inversiones, y el manejo del material un poco más alto. Bien, para los aspectos de geometalurgia, es decir, esto que estamos hablando del génesis del depósito, en términos del proceso que yo voy a liberar, entonces es muy importante el tema de la reducción de tamaño, que hablamos de trituración y molienda, para saber cuáles son los minerales acompañantes, es importante determinar el índice, lo que llamamos el índice de moliturabilidad, o índice de bond, que nos dice cuánta energía debe invertirse para liberar el oro fundamentalmente. Y cuando yo tengo claro que tengo algunos elementos de oro invisible, es decir, tengo presencia de oro invisible, entonces ahí básicamente voy a tener que recorrir a las técnicas hidrometalúrgicas, fundamentalmente la lexiviación y la precipitación, utilizando lo que conocemos como el proceso de cianuración, que es lo más importante. Entonces ahí es donde vamos a definir las características fundamentales de los procesos. Bien, eso nos da obviamente los diferentes parámetros que se requieren para poder encontrar el proceso adecuado para la liberación del oro, entonces ya sabemos si debo liberar o no, es decir, si debo triturar y moler, reducir de tamaño, los productos de liberación de las partículas de oro es un criterio fundamental. ¿Qué tipo de elementos están acompañando, no solamente elementos sino minerales, están acompañando las partículas? ¿Cuál es el tamaño del oro que está presente? Para poder igualmente tener las consideraciones. Si existen menas sulfuradas, es decir, si el oro está siendo parte de los sulfuros, ¿Cuáles son los sulfuros? ¿Qué tipo de metales acompañantes? Eso fundamental lo veremos en el capítulo correspondiente a cianuración. Y si tengo material carbonoso que pueda desarrollar, garantizar cómo va a ser la recuperación. Bien, un poco pues entonces, profundizando en estos temas, entonces yo conociendo los aspectos, estos criterios, puedo enfocarme hacia cuál debe ser los aspectos metalúrgicos adecuados para hacer la liberación. Aquí, esta es una imagen muy interesante porque aquí nos muestra granos de oro inmersos en una matriz de pirita, pirita como sulfuro de hierro. Entonces, aquí tenemos partículas grandes de oro, incluso vemos aquí alrededor, pero también vemos grietas. Esta es una partícula que tiene 200 micras así, o sea que este es un tamaño de unas 400 micras, 400 micrones por ambos lados aproximadamente. Aquí tenemos una partícula que puede tener algo más de, un poco menos de 100 micras de tamaño. O sea, es un oro que se puede, digamos, recuperar por moliendas. Yo puedo moler acá rápidamente, pero moler fácil, digamos, entre comillas. Pero adicionalmente tengo muchas grietas. Y como se ve acá, en esas grietas posiblemente hay mineralización. Y ese oro pues va a ser mucho más fino. Aquí ya no estamos hablando de 100 micras, sino estamos hablando de una micra, o incluso por debajo de una micra, porque no lo alcanzamos a ver. Y eso es importante. Recordemos que el grado de liberación es la manera como yo puedo llegar a liberar esta partículita de oro que tengo acá. Esa partículita pues yo puedo desarrollar procesos de molienda. La trituración, recuerden, uno por procesos de trituración puede llegar a granos de orden milimétrico. Y los procesos de molienda me permiten pasar del grado milimétrico al grado micrométrico. Entonces, una molienda para recuperar de manera gravitacional, me puede poner los tamaños de partícula, digamos, pasante de malla 100, malla 150, un poco, depende de lo que quiera. Malla 100, recordemos, en malla Styler, una malla 100, tiene unas 150 micras de apertura, y una malla 150 puede tener, es alrededor de unos 100 micrómetros de apertura. Entonces, cuando uno hace la molienda, una molienda que me lleve pasante, un 80% pasante, 100 micras, o sea, malla 100, muy probablemente me va a liberar esta partícula. Esta partícula va a quedar liberada. Pero estas partículas no van a quedar liberadas. Entonces, esa partícula que voy a recuperar ahí, que voy a liberar ahí, muy posiblemente, se me expone, al estar expuesta, puedo aprovechar sus propiedades, y una partícula como esta se va a poder recuperar por procesos gravitacionales. Una partícula que esté al interior de las grietas ya va a ser muy difícil de su recuperación. Digamos que eso es importante, la manera en como yo me acerco al proceso para poder definir los mecanismos mediante los cuales voy a recuperar las partículas. Bien, entonces, como les decía, pues no hay recetas, uno tiene que ir mirando si yo puedo liberar el grano de oro después de un proceso de molienda, pues puedo utilizar los métodos gravitacionales, pero si no, pues me va a tocar utilizar o métodos de flotación o métodos de exiliación que me permitan garantizar su recuperación. Es un poco el ejemplo que tengo acá, cómo vamos a liberar, vamos a romper la partícula, tengo una partícula que tiene un tamaño que se puede liberar, entonces yo hago los probos de separación y rotura y me permite la liberación del oro por los procesos que vamos a ver. Entonces, digamos que esos son los aspectos fundamentales desde la mirada, desde la perspectiva, digamos, de la geometalurgia, conociendo origen, cómo llego a un producto final. Veamos qué es lo que tradicionalmente se hace para la obtención de los métodos tradicionales de minería aluvial. Básicamente, tengo un mineral que lo que hago es una clasificación, no tengo que hacer muchos procesos de titulación o molienda, reducción de tamaño como veíamos, sino que yo directamente a los mineros de pequeña escala, normalmente lo que hacen es que concentran gravitacionalmente una batea y utilizan el mercurio de esta manera. Aquí utilizan el mercurio. Algunos de ellos utilizan una concentración en canalones y eso le permite obtener el oro, quemando la amalgama, digamos que desde la perspectiva de un mineral de aluvial. Desde la perspectiva de un mineral de beta, básicamente lo que tenemos es el mineral que viene de la mina, una reducción de tamaño por titulación y molienda, en algunos casos hay que hacer aquí una clasificación, y la concentración gravitacional. Esto es lo que tradicionalmente se hace, yo tengo una concentración gravitacional, ya miraremos qué tipo de procesos gravitacionales pueden utilizarse aquí, pues hay muchos de ellos, y los procesos adicionales de cianuración. En algunos casos, los mineros de pequeña escala, en Colombia, por ejemplo, utilizan acá en la molienda, esto lo llaman cocos, entonces aquí en la molienda utilizan el mercurio, muelen en presencia de mercurio, obviamente con las consecuencias que eso tiene, y hacen unos procesos de cianuración, luego de, en algún caso, una concentración gravitacional, no siempre, puede serse con batea después de la molienda, pero la cianuración ya proviene con mercurio y eso ya genera dificultades. Esos son temas que deben atacarse para obtener finalmente el oro. De pequeña escala, digamos una recuperación tradicional de minería de oro a pequeña escala, que se hace tradicionalmente por mineros artesanales a pequeña escala, que utiliza el mercurio en su beneficio, digamos que de una manera muy general, ¿qué es lo que tiene? Tenemos la extracción minera, básicamente lo que se hace, hablando de minerales de oro, de beta fundamentalmente, aquí se hacen los procesos de reducción de tamaño, trituración y molienda, y aquí se llega a, básicamente, utilizar mercurio, que casi siempre se hace en la molienda, entonces se hace molienda en presencia de mercurio y se amalgama. Aquí empezamos a ver ya los temas de contaminación y de malos manejos y de pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Porque entonces el amalgama me va a permitir obtener unos concentrados, esos concentrados ya lo dijimos, el mercurio funciona más o menos en un intervalo de tamaños entre 1 y 200 micras, más o menos, y eso que con muy poca eficiencia, en algunos casos nosotros en nuestro laboratorio hemos encontrado que en algunos casos esa eficiencia no pasa más allá del 40-45%. Entonces, vamos a decir que si se hace el trabajo con la amalgamación, se recupera la amalgama, la amalgama se quema, hay muchas formas de hacerlo, algunos de ellos de una manera un poco no muy responsable, y se obtiene el oro. Obviamente que acá, cuando se el problema de quema, me va a generar mercurio. El mercurio aparece por acá, el mercurio aparece por acá como un subproducto que no se va a recuperar, y también aparece por acá cuando se obtienen los concentrados, porque la molienda genera altas temperaturas, entonces cuando se abren los molinos se generan gases de emitir mercurio fundamentalmente, y eso hace que buena parte del mercurio se pierda y vaya como productos no controlados, eso hace que se pierda el material. Digamos que entonces, ¿qué sigue? El tema de las colas, después de la molienda, con presencia de mercurio, salen las colas, aquí estarían esos oros que no se recuperan con el mercurio, por tamaño de partícula fundamentalmente, esos oros muy finos, invisibles, entonces van en las colas. Entonces lo que hacen los mineros fundamentalmente es tomar la cola y llevarla a un proceso de cianuración directamente. Aquí ya podemos ver que si aquí no fue posible recuperar todo el mercurio, pues estas colas van a tener mercurio, es bastante normal que tengan mercurio, lo cual no es deseable. Pues bien, si la cianuración se hace en presencia de mercurio, pues entonces el proceso no va a ser lo suficientemente eficiente. Aquí lo que se hace es una disolución del oro, oxidación y acomplejamiento, vamos a llamarla por el momento disolución, y lo que se hace es obtener un licor que debe precipitarse. En Colombia se utiliza zinc, pero en Ecuador, en Perú, se utiliza carbón activado, midiendo de la misma manera. Se hace un proceso de precipitación, así como lo vimos en la clase anterior, lixiviación, precipitación, lixiviación acá, precipitación acá, y se cementa, se obtiene un producto que finalmente es el que me permite obtener el oro como producto final. Ahí hay una serie de metales, residuos metálicos, porque en el proceso de precipitación se precipitan metales, y esos metales, pues hay, en alguna parte hay que recuperarlos, no todo el mundo los recupera, entonces ahí hay un punto de discusión. Adicionalmente, las arenas, las que no se lixiviaron, recuerden que el proceso de lixiviación me genera una corriente líquida, de esa corriente sólida, que es la que no tiene interés, entre comillas, va a estar contaminado. En caso de estos procesos, con mercurio no se recupera, y en algún caso también de cianuro, porque no se lavan adecuadamente. Entonces aquí voy a tener unas colas. Adicionalmente, nosotros vamos a encontrar que el oro que no se recuperó por acá, va a quedar en esta cola, fundamentalmente. Hemos tenido evidencias en Colombia, de partir de menas altísimamente ricas, muy muy ricas, 100 gramos de oro por tonelada, que es un número muy grande, y encontrar que aquí en las colas, en los residuos finales, que son los desechos, existen 20, 30, 40 gramos de oro por tonelada, es decir, procesos altamente ineficientes, además de contaminantes. Creo que es importante tenerlo en cuenta, para trabajar adecuadamente con los procesos. Ahora, ¿cómo plantear una extracción sostenible? ¿Cómo plantear una extracción un poco más amigable con el medio ambiente, sin la utilización de evidencias de los cocos, que llamamos, es decir, moliendas en presencias de mercurio, procesos de quema directa de amalgamas? Entonces ahí es donde planteamos un desarrollo de recuperación, digamos a pequeña escala, en la escala, la filosofía, cuando hablamos de escala mayor, la filosofía es más grande. Entonces, podemos desarrollar otro tipo de procesos, como por ejemplo, en este caso. Vamos a hablar de la minería de beta, para la extracción de oro, igualmente el mineral, previamente caracterizado, con todos los conocimientos del material, desde la perspectiva de caracterización. Reducción de tamaño, reducción de tamaño, con clasificación, es muy importante, el proceso de circuito cerrado, con clasificación, para optimizar la eficiencia de estos procesos, y aquí procesos gravitacionales. Los procesos gravitacionales son de muchos tipos, y aquí no hay recetas, aquí no estoy recomendando un método en particular, estamos hablando de los procesos de recuperación gravitacional, porque estamos utilizando la propiedad fundamental del oro, de que se puede recuperar por problemas gravitacionales. Entonces, aquí existen mesas, aquí existen jigs, aquí existen espirales, existen concentradores en trífugos, hay con canelson, que permiten de alguna manera recuperar. Los procesos de recuperación de oro gravitacionalmente, pueden dar lugar a la recuperación de oro por flotación, ya dijimos también que se puede hacer, entonces utilizamos esa propiedad, se puede flotar tanto el oro como los sulfuros, que se obtienen desde acá, y entonces vamos a obtener un conocimiento acá, de tanto los procesos gravitacionales, como los procesos físico-químicos, que me permiten obtener en cada una de estas corrientes, oro en cada una de estas corrientes, los procesos de flotación, que me permiten obtener unos concentrados, ya sea que tengan oro o que tengan sulfuro, y a continuación procesos de cianuración, en todo caso siempre con una muy buena caracterización del material, y esto me va a permitir conseguir oros sin presencia de elementos contaminantes, que de alguna manera me van a ayudar. No existen recetas de cocina, insisto, pero existe la forma de que yo pueda recuperar de una manera limpia, y utilizando las propiedades del material, las mismas que planteamos ahora, alta grado específica, flotabilidad natural, y posibilidad de disolución, cada una en función de la caracterización geometalúrgica, geometalúrgica que hayamos hecho previamente. Si el oro es de beta igualmente, entonces no tenemos que hacer la molienda, sino que el material previamente conocido y caracterizado, se puede recuperar por vías gravitacionales, aquí he puesto el caso de un tromel, existe también canal a una Z, en general hay concentración gravitacional, que me permita recuperar ese oro libre, que casi siempre está presente en los oros aluviales. En algunos casos, en los oros aluviales pueden presentarse oros muy finos, que sean necesarios y anular, pero también si yo tengo una muy buena caracterización, voy a poder conocer adecuadamente. Estas son características de esos procesos que pueden sugerir. En general, lo que estamos haciendo es que podemos desarrollar procesos eficientes, limpios, para la recuperación del oro libre. Ahora, si el oro es muy fino, o es oro invisible, entonces vamos a hacer los procesos de cianuración, que van a ser los motivos de trabajo en nuestra próxima clase. Con esto entonces damos por terminado la clase correspondiente a la metalurgia del oro, que continuaremos en la clase número 11. Muchas gracias por su atención y los espero en el próximo episodio. Gracias.